Yo creo que se va a poner un poco complicado llevar a tanta gente, poco a poco podemos ir visitando y visibilizando lo que ustedes hacen. Gracias Alejandro por estar aquí. Gracias primero al proyecto de Ser País, un espacio como soñador, un espacio para unir ideas y ver que a veces los empeños que parecen en un primer momento solitario, al lado, encuentran en cada espacio a alguien que impulsa cosas tan bonitas como esto que hacemos nosotros, de buscar en el reciclaje y ver en el reciclaje la recuperación y la realización de materiales, también una forma de ver el mundo, una forma de vida y cómo ayudamos a los clientes de nuestros pedacitos. Primero que todo, eso, es un agradecimiento. Estamos acá con una pequeña muestra de lo que hacemos, lo que podemos hacer, de lo que queremos llegar a hacer en un momento determinado, y luego, cada cual puede acercarse y ver, excepta lo que hacemos, preguntar todo lo que quieran, porque es un espacio tan breve y que tenemos aquí, es difícil explicar todo lo que hacemos. La cooperativa tiene una experiencia en el trabajo, con todos los materiales, con planteras, con metales, con perrosos, con perrosos, y el producto, a la dificultad que a veces se nos presenta para la materia prima, para conseguirla, para tenerla, para utilizarla. Nos dimos a la tarea de buscar una sustitución, de buscar un material, o cómo manejamos otros materiales de manera que podamos tener la materia prima ahí a la mano. Y encontramos que en el reciclaje, en la reutilización, en la recuperación de otros materiales, la redundancia, está también una materia prima importante, que tiene, en todo aspecto, minera, de valor económico, y de supuesto, minera productos, que pueden ser útiles nuevos, y ayuda también a eliminar lo que es la contaminación, lo que es basura, desechos, sobre todo. Entonces, ahí estamos, trabajamos todos, donde tenemos el plástico y los metales no perrosos, que fue nuestra primera línea, o primer intento, de recuperar y utilizar casi inconscientemente, ya con el plástico se fue mucho más consciente, todo el concepto que reúne, de cómo lo adquirimos, que muchas veces viene por la empresa de materia prima, por el colector de privado, pero también por organizaciones, por actividades que realizamos desde el reciclaje, desde el reciclaje, con el consumo, que es el que muchas veces no tiene una buena organización. Y entonces, a partir de ahí, la maquinaria con la que trabajamos, también es recuperada, es rescatada, o sea, que todo el proceso, de alguna manera, forma parte de esa recuperación, de esa concientización que necesitamos todos los trabajadores, los socios de la cooperativa, y todo lo que se hace y a nosotros, creo que es lo que podemos hacer. Entonces, aquí estamos, trabajamos todos los plásticos, fundamentalmente, que lo cumplimos todas las familias de plástico, que nos viene bien cualquiera, es lo más importante del proceso, y entonces, con eso, fabricamos esto, fabricamos taca, familiares, fabricamos pintura, pasajera, todo lo que podamos nos aminar, todo lo que nos permite el conocimiento, y entonces, vamos aquí, todo lo que quieran, ahora, la libertamos, vamos a estar en una pilina, ya nos pudieron a ver, cualquier pregunta, para enseñar un poco lo que hemos hecho, y nada, no lo voy a agradecer, el patrio, que un besito por un poquito de tiempo. Gracias.